¿Qué es lo que encontramos básicamente es que los jóvenes que tienen amplios conocimientos sobre enfermedades de transmisión sexual, en particular VIH y SIDA, no necesariamente realizan las conductas necesarias para protegerse. Y esto a lo que nos lleva es a una conclusión muy sencilla. Los conocimientos sí son importantes, son necesarios, pero no son suficientes para producir un cambio conductual. Para realmente producir un cambio conductual la gente no solamente tiene que tener el conocimiento, tiene que tener la competencia y la capacidad de realizar las conductas y los pasos necesarios para poderse proteger. Tiene que tener una actitud favorable hacia realizar esa conducta y tiene que tener a otras personas, que llamamos norma subjetiva, gente importante para nosotros, que tienen una idea favorable a que nosotros realicemos esa conducta. Entonces, por ejemplo, en el caso del uso del condón, yo tengo que tener una actitud favorable a utilizarlo con mis parejas ocasionales y regulares. Tengo que tener una norma subjetiva, otras personas importantes para mí, mi familia, mis amigos, mi pareja, que también tienen una actitud favorable a que yo lo utilice. Y además tengo que tener la competencia de hacer todos los pasos necesarios para llegar a esa conducta. Lo que hay es los datos epidemiológicos que publica Sencida y Conacida. Y ahí hay datos diferenciales por estado. Eso se puede entrar a la página de estas instancias, de estas dependencias. Y viene cuántas personas tienen síntomas. No podemos saber cuántas personas están infectadas porque no necesariamente todo el mundo muestra síntomas, sino hasta después de un tiempo. Y adicional a eso, mucha gente, aun cuando tiene síntomas, no va a un servicio en donde le puedan indicar si realmente está infectado o no.